Y adivina quién viene por ahí Una perra, sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal Dice lo que ya somos Y así no debe ser Yo me comporto mal Lo mejor que puedo hacer Voy a ser guardián Del fuego eterno Un perro vigilando Todos tus sueños Yo soy aquella mitad